A continuación, el señor fotógrafo Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Lo de siempre? Por favor. Oye, qué fuerte traes el pelo. ¿Cómo lo estás cuidando? Empecé a usar Tío Nacho Herbolaria. ¿Te acuerdas cómo se me caía el pelo? Tío Nacho lo cambió por completo. Su fórmula combina jalea real con ingredientes anticaída como chile y jojoba. Fortalece el cabello y disminuye la caída. Un pelo recargado de vitalidad. Y ahora ya no se ven cabellos por ningún lado. Tío Nacho Herbolaria. Para un cabello y un planeta realmente saludables. Pague con el código QR de la vivienda de manera rápida desde Abda Vivienda, El Salvador y Abda Viplata. Da Vivienda presenta Mundo Mágico. Amigos, todos iremos de viaje. ¡Vacaciones! Viejos amigos. Bien comisario, hay que hacerlo. Caras nuevas. Qué hombre espacial. Ya basta, ayúdenme a salir. Yo te ayudo. ¡Con mi pie! La aventura de toda una vida. ¡Atención! Podemos contra un gato. No, no contra este. Así es como nos vemos en el interior. ¡Eso es mucho! ¡Ríyendo! Toy Story 4. Divertido estreno. Domingo 18 de diciembre a las 8 de la noche en nuestro mundo mágico. ¡Feliz Navidad te desea Canal 6! ¡Conéctate! Para todos los síntomas de la gripe. Para todos los síntomas de la gripe. ¡Feliz Navidad! Efectivo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para la alergia, para la fiebre, para la garganta. Para todos los síntomas de la gripe. ¡Feliz Navidad! Para la gripe. Efectivo. Contigo tenés todo en esta Navidad. Recibí gratis 30 días de WhatsApp. En tus recargas y paquetes, todo incluido desde 2 dólares. Tenés hasta el 25 de diciembre. ¡Copra ya! Los mejores regalos en la red móvil más grande. Digo. Contigo tenés todo en esta Navidad. Recibí gratis 30 días de WhatsApp. En tus recargas y paquetes, todo incluido desde 2 dólares. Tenés hasta el 25 de diciembre. ¡Copra ya! Los mejores regalos en la red móvil más grande. Digo. Felicidades saber con quién compartir un Big Mac y comerlo como más te guste. McDonald's presenta Mundo Mágico. Amigos, todos iremos de viaje. ¡Vacaciones! Viejos amigos. ¿Bien, comisario? Hay que hacerlo. Caras nuevas. Y hombre espacial. Ya basta. Ayúdenme a salir. Yo te ayudo. ¡Con mi pie! La aventura de toda una vida. ¡Atención! ¿Podemos contra un gato? No, no contra este. Así es como nos vemos en el interior. Eso es mucho. Ríjelo. Toy Story 4. Divertido estreno. Domingo 18 de diciembre a las 8 de la noche en nuestro mundo mágico. ¡Feliz Navidad te desea! Canal 6. ¡Conéctate! Que compartas toda tu alegría, deseas en esta Navidad. Y el año al comenzar, sea de prosperidad, entonando este canto de bandas. ¡Feliz Navidad! ¡Cantemos juntos en esta Navidad! ¡Armonizando con nuestros sueños, desea la realidad! ¡Felicidades! ¡Cantemos juntos en esta Navidad! ¡Armonizando por nuestros sueños esta gran realidad en esta Navidad! ¡Armonizando por nuestros sueños!